¿Cómo estás? Dos minutos, Marchina. ¿Y tú, como siempre, apoyando a la comunidad? Sí, este año me tocó estrenar el tema oficial del Gay Pride 2024, compuesto por mí, producido por mí y por Marlucio Cobarrubias Cortés, y por el DJ Defective Noise, quien es quien durante los últimos 15 años me ha estado haciendo remixes de mis éxitos, y ya se va a quedar como tema oficial del Gay Pride. ¡Qué padre! ¿Cómo te llena el corazón poder retribuir a la comunidad todo el apoyo que te ha dado a lo largo de tu carrera? Increíble. Sí, imagínate que para mí el hacer un himno a la comunidad con las frases que la comunidad ha defendido y ha enarbolado durante más de 48 años, ha sido para mí uno de los privilegios más grandes. Ese arcoiris y decir de qué se trata cada color, qué es lo que significa en la vida de toda la comunidad, pues eso está plasmado en Fractal de Amor. Oye, Ale, en otro orden de ideas, Sarita ya recibió a su segundo bebé. Me acabo de enterar a raíz de sus preguntas, muchachos, y me siento muy feliz de que haya sido niño y me siento muy feliz de que ella esté bien y que la familia crezca y que me encantaría que José estuviera vivo para que pudiera disfrutar como abuelo de ese pequeñito y de, por supuesto, su hija también. Muchas personas han... No, mi amor, apenas ahorita me enteré, entonces saliendo de aquí de inmediato voy a contactarle para felicitarla. Muchas personas han comentado que se parece mucho a José José, pero Anel Noreña se quedó sin palabras al enterarse de la noche. Ya no voy a hablar de Anel, de verdad, chicos, no me importa cuántas veces me pregunten, de verdad, créanme que yo respeto ya desde hace mucho tiempo a las familias y a sus decisiones y a las frases que digan o dejen de decir, ya no me compete, de verdad. ¿Tiene alguna restricción para que no hablas de ellos? Claro que no, simplemente es por gusto, yo prefiero hablar de mis cosas, de mi música, de mis lanzamientos. ¿Para qué hablo de otras personas si de mí tengo mucho que hablar? Es lo doloroso que diga que es una desconocida, que no pertenece a... Ay, no, a mí no me duele. Al bebé. No, de verdad, créanme que no. Yo ya desde hace mucho tiempo me deslindé de hacer algún comentario acerca de la familia. ¿Y tus deseos hacia este nuevo bebé? Pues es que sea el rey también, ¿no? Pues él va a venir con genes que yo creo que sí pudiera heredar la gran voz de este y el talento de este gran José José. ¿Le duela a quien le duela? Pues sí, así es, así es la sangre. Así es los genes, así es la sangre. Definitivamente creo que los bebés son algo de las cosas que no se pueden tocar porque son pues almas limpias, almas que no tienen nada que ver con el pasado de los papás o el pasado de los abuelos. Toda alma nueva, alma que acaba de salir de alguna manera, por eso se llama dar a luz, porque son luz, son luz, son todo lo que es amor. En ese bebecito están los deseos más bonitos de sus padres y de sus abuelos. Entonces, pues hay que desearle siempre lo mejor a esa familia tan linda. A lo mejor hacer un llamado a no pasarle este coraje al niño. No, nunca voy a decir eso. Nos vemos chicos, los quiero. ¿Pero siguen los proyectos con Sarita y con Manuel José? Sí, estamos trabajando ya en el estudio y dentro de pronto les tengo una gran sorpresa. O sea que se viene música con Manuel José y la Sarita. Sí, así Dios lo permite. Cuéntanos algo. No le voy a poner fecha porque apenas empecé a trabajar en el estudio de la música. ¿Va a ser regional? No, es balada romántica, balada como lo que están acostumbrados ellos a cantar. O sea, perpetuando el legado de José José. Así es. Oye, me recuerdo que ibas a hacer una...